Y ya estamos de vuelta en el mejor programa de toda la medianoche. ¡Claro! ¡Ocho de corazones! ¡Ay, ay, ay, Nenis! ¡Tú lo has dicho! ¡Nos estamos adueñando de la medianoche! ¡Espectacular! Oye, el programa ha estado... ¡Oh! ¡Bienísimo! Y todavía tenemos más, ¿ah? ¡Claro que sí, hermano! ¿Te suele comer? ¡No! ¡Mañana te la pongo! ¡Mañana me la pones! ¡No! ¿Cómo? ¡Me pones el pollo! ¡Ay, ay, ay, hermano! ¡Te pongo a evitar! De repente se aparrilla. Así es. Oye, el lomo saltado, hermano, lo extraño. Oye, pero ahora que estoy, tú sabes que ahora estoy a dieta. De repente esa ensalada, con su vinagreta, con pañales, el pollito a la brasa. ¡Claro! ¡Riquísimo! Y además la barra que tenemos recontra amplia y surtida. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? ¡Claro que sí, señor Feudel, hermano lindo! ¡Claro! Ya lo sabía. Buena música. Buena atención. ¡Ay, ay, ay! Buena comida. Además, grandes orquestas también se presentan ahí. ¡Claro que sí! ¿Dónde le podemos ubicar? En Avenida Perú, 1723 San Martín de Porres. ¿O en dónde? Y si quieres que el pollo llegue a tu casa, solamente tienes que llamar al 530-3514. Ósalo en el Facebook, el señor Feudal Oficial. ¡Dímelo! El señor Feudal, el placer de comer, ¿cómo haces? ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Y seguimos con más música. Con más música, hermano. Creo que sí, es momento de anunciar al gran Marco Polo Campos. ¡Póngame la música! ¡Bienvenido, Marco Polo! Con música peruana. ¡Ajá! ¡Muévelo ahí! ¡Muévelo ahí! ¡Muévelo ahí! ¡Muévelo ahí! ¡Muévelo ahí! ¡Muéve esa morena cómo se mueve al bailar! ¡Ay, ay, mamá! ¡Sí! ¡Que todo el mundo hace junta! ¡Mueve la cintura cuando baila su alca atrás! ¡Ay, ay, mamá! ¡Bailando, baila, tumba! Y ella lleva el ritmo con un aire bien sensual Y un cuerpo que cualquiera loco se pone al mirar Cuando ella se mueve yo no quiero nada más Que mirarla pa' poder yo bailar Lo paso que ella va a dar Báilalo como la negra Al golpe del calcón Sacudiendo la cadera Y el cuerpo con su amor Y bailando así se alegra Tu corazón Siente que tu cuerpo solo se va sacudiendo Los hombros se van moviendo y la cintura Con pasión ¡Bailalo como la negra! Al golpe del calcón Sacudiendo la cadera Y el cuerpo con su amor Y bailando así se alegra Tu corazón Siente que tu cuerpo solo se va sacudiendo Los hombros se van moviendo y la cintura Con pasión ¡Bailalo como la negra! Báilalo como la negra Baila que te va a gustar La mujer en media vuelta De despacio Sonido al punto Sonido al punto Radio Sonido al punto Y el cuerpo en la que sitenta Y ella lleva el ritmo con un aire bien sensual Y un cuerpo que cualquiera loco se pone a mirar Cuando ella se mueve yo no quiero nada más Que mirarla pa' poder yo bailar Lo paso que ella va a dar Báilalo como la negra Al golpe del corazón Sacudiendo la cadera El cuerpo con sabor Gira como la morena Poniendo el sabor Y bailando así se alegra Tu corazón Siente que tu cuerpo se lo se va sacudiendo Los hombros se almojiendo y la cintura Con pasión Ven, báilalo como la negra Al golpe del corazón Sacudiendo la cadera El cuerpo con sabor Gira como la morena Poniendo el sabor Y bailando así se alegra Tu corazón Siente que tu cuerpo se lo se va sacudiendo Los hombros se almojiendo y la cintura Con pasión Ven, báilalo como la negra Al golpe del corazón Sacudiendo la cadera El cuerpo con sabor Gira como la morena Poniendo el sabor ¡Ay, ay, ay! Y bailando así se alegra Tu corazón Dímelo, Marco Polo Se va sacudiendo Baila como la morena Mira el golpe del corazón Vamos, Marco Polo Enseñale a bailar la música negra, Farid, por favor La negra se osa Al golpe del cajón Esta música sabrosa Baila el reflejo sabroso del corazón Al golpe del cajón Al golpe del cajón Al golpe del cajón Al golpe del cajón ¿Te gustó? Papi Fusión, música negra Pop Hasta por ahí Un loop de urbano ¿Escuchó? Exacto Tiene su urbano Tiene su pop Pero lo más importante Es que tiene música peruana ¡Ay, ay, ay! Eso merece un gran aplauso Por favor De hecho, de hecho Claro que sí La idea es que la música Llega La música peruana Siga y llegue a todos los jóvenes Nuestra música es muy rica Nuestro festejo es muy rico Así que ¿Por qué no hacerlo Así medio urbanito, no? Qué lindo lo que me acabas de decir Porque en realidad Estamos en una época Donde, ¿sabes qué? Ya estamos tiempo Que la música peruana Vaya al mundo Claro que sí Claro que sí Mira, hay tantos países Como Colombia Con su vallenato República Dominicana Con la bachata ¿Por qué si la música peruana No es tan chévere Tan rica? Total Porque no la podemos hacer ¡Pum! Lanzarla al mundo Y que la gente la disfrute Como nosotros Tenemos buena música afroperuana Música creó Tenemos buena cumbia Buena salsa Tenemos cumbia, salsa Tenemos, uff Tantas cumbia de la selva Marineras Tantas cosas lindas Que tenemos Y qué mejor Escuela de la de tu viejito Tremendo capo Siguiendo ahí Su empuje Su tarea Y de alguna forma Pues siempre intentando Sacar la música peruana Palante Ahora tú sabes Tú sigues ese legado De Contigo Perú Y muchos éxitos más hermano Muchas gracias hermano De verdad que sí Te felicito por lo que estás haciendo No, no, no No solamente yo Sino todas las personas Que quieren a su patria Tienen que hacerlo Sacar la música peruana Palante Palante siempre 26 años de esta escuela ¿Verdad que sí? Amigo Marco Pulo Pero por supuesto Por supuesto Ay, ay, ay Hermano Qué lindo Esa es una gran gestión Y por qué no Van a salir talentos Que van al mundo No, esa es verdad Esa es verdad Para nosotros es un gusto Poder seguir empujando Y que salgan nuevos chicos Que cultiven Pues nuestra música peruana Marquito querido ¿Dónde te podemos encontrar? Tus redes A ver Me pueden encontrar Dímelo En Instagram como Polo Campos Marco Ay, ay En Facebook como Marco Polo Campos Ay, ay, ay ¿Cómo? A ver, vamos a repetir Primero Polo Campos Marco Ay, ay, ay Y en Facebook al revés Nada más te digo Marco Polo Campos Número de contratos hermano 936-276-491 Ahí está en pantalla Es el número de contratos Y bueno Agradecerle a todo el público De verdad que cada Que cada presentación Es más espectacular La gente se está dando cuenta Lo que va en la música criolla Y no tengo palabras Para agradecerle El cariño que me da Y esto va a seguir creciendo Mucho más Totalmente Tenemos ese gran compromiso Para que la música del Perú Vaya al mundo De todas maneras Oye hermano lindo Gracias por estar aquí De verdad No, para mí es un gusto Para mí es un gusto Papá Te voy a dar una recomendación ¿Quieres verla? Dime tres Por favor No, una recomendación Que el señor director Quiere decirla A ver, dígame Póngamela señor director Para ponerla Ricky Tres Tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vamos bailando, ¿sí o no? Nos vamos bailando, Fetejito. Regresamos con mucho más y nos vamos bailando con la música del gran Madre Popolo Campos. Gracias, Marco Polo. ¡Ay, qué rico! Y nos vamos bailando, pero si no cambies de canal que todavía tenemos muchas cosas más. Yo me baila loco como la nena, al golpe del camón, sacudiendo la cadera, y el cuerpo cansador. Mira, tú.